¿Por qué no bebes un trago conmigo? Otro día Eres un necio, ¿cómo le ofreces alcohol a estas horas del día? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Es que no me gusta beber solo No te preocupes, beberemos contigo Tanque de gasolina Oigan, esperen un minuto muchachos Se desató el cordón de mi zapato